En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que es luz, sobre toda luz, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Cuando Jesús se acercó a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea otra vez. Y Jesús le dijo, Recupera la vista, tu fe te ha salvado. En ese mismo momento, el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Al igual que el ciego de Jericó, tenemos la oportunidad siempre que Jesús se detiene en nosotros porque escucha nuestra oración, porque no es indiferente las situaciones de dolor que nos afectan, que le podamos exponer nuestra necesidad. Y cuando el Señor nos manifieste su intención, ¿Qué quieres que haga por ti? Que tengamos la respuesta pronta de una necesidad vital. No es de algo superfluo, sino de algo fundamental que afecta nuestra calidad de vida y nuestro entorno. Poder volver a ver significa recuperar más que la visión de los ojos, la luz de la fe que nos ayuda a interpretar la realidad con esperanza y con una actitud desafiante muy distinta a la de fracaso, derrota o desilusión extrema. Pidamos que podamos siempre mirar las cosas con esa nueva mirada, con una mirada esperanzadora, como la que tiene en sus ojos siempre el Papa Francisco quien guía la barca de la Iglesia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.